De cara a las próximas elecciones, el Instituto Nacional Electoral consultará a las personas, pueblos y comunidades indígenas sobre la mejor manera de garantizar el cumplimiento de la autoadscripción calificada. ¿Pero sabes qué es la autoadscripción calificada? De acuerdo con la Constitución, una persona debe ser reconocida como indígena por el simple hecho de considerarse parte de los pueblos originarios. Sin embargo, en materia electoral, es necesario acreditar un vínculo con la comunidad cuando se aspira a una candidatura por una acción afirmativa indígena, pues esta figura busca asegurar la participación de las personas indígenas en la toma de decisiones. Para ello, el INE consultará directamente a las personas, pueblos y comunidades indígenas sobre la mejor forma en que partidos y coaliciones pueden acreditar que las candidaturas indígenas tienen un vínculo con la comunidad a la que pretenden representar. La consulta se llevará a cabo del 2 al 21 de julio mediante reuniones para dialogar, escuchar su voz y conocer sus propuestas y planteamientos. El resultado de la consulta servirá para que el INE elabore lineamientos que garanticen que las personas electas bajo la acción afirmativa indígena realmente representan los intereses de este grupo poblacional. Así se garantiza el derecho de las personas, pueblos y comunidades indígenas a participar activamente en la toma de decisiones respecto de las medidas que les afectan antes de que éstas se implementen. Toda la información sobre el ejercicio se encuentra disponible para consulta en la página de internet www.ine.mx-actores-políticos-candidaturas-indígenas-consulta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!